¿Qué es la obra de Eva? Lo va recibiendo muy bien, salvo un par de escaramuzas, realmente o han detectado el amor que yo puse en este libro, a pesar de los dibujos jodidos, álgidos que hay, o es el momento que había que hacerlo, ¿no? Es un libro de celebración del nacimiento de Eva, no es el libro de la celebración de la muerte de Eva, así que salió con esa excusa, los 100 años del nacimiento de Eva, 19 al 19, y lo hice con mucho placer, y ahora el placer ya es como compartido con la gente que me viene a ver, y hablamos, y les dibujo, y veo que la circulación de Evita es súper necesaria en estos tiempos de política anti-Evita, ¿no? Bueno, volvamos a Evita, siempre Evita vuelve de una manera distinta, esta vez de una manera feminista, y de una manera de reivindicación de los derechos que estos cerdos nos sacaron. No es que este libro no hubiera sido posible en otras circunstancias, pero en estas circunstancias es un libro muy, ¿cómo podríamos decir? Muy representativo, muy ejemplar de estos tiempos, está a tono con estos tiempos, cae en un momento en que puede ser, si cabe, aprovechado a pleno. En otros momentos hubiera sido o negado o ignorado, ¿no? O tergiversado. En este momento puede ser saludablemente motivo de discusión, motivo de cosas, y lo cual es siempre muy saludable. Ahora, para eso hay que tener cierta, o mucha, una dosis de valentía alta, de atreverse, ¿no? No solo atreverse con el tema, sino atreverse dentro de uno mismo, de sacar cosas dentro de uno, ¿no? De las cuales hay que hacerse cargo después, ¿no? Así que bueno, está muy bien, la verdad que es un hermoso libro y lo vamos a disfrutar.